Vamos a ver mis memes Amigos Después de ver este video De como 2 segundos Me di cuenta que las mujeres Si dan risa Amigos Llegué a darme cuenta que las mujeres Si pueden dar risa Si 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 Lo hicieron Hicieron un video pendejo No 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 V igual B 0 M 7 U y 1 Si Si ¡Vamos a la parte 4 de la Com... ¡Vamos a la parte 4 de la Com... ¡Vamos a la parte 4 de la Com...